¡Suscríbete al canal! El Consejo Nacional de las Mujeres es un órgano de aplicación de la Ley 26.485 que es la ley que se refiere a la protección integral de los derechos de las mujeres, tendientes a lo que es la prevención, erradicación de la violencia y a la asistencia. Y el Consejo tiene funciones varias, entre ellas las de diseñar las políticas públicas en materia de lucha contra la violencia de género. Un ejemplo de esto tenemos el Plan Nacional de Acción para la Asistencia Integral en materia de violencia de género, plan que la provincia de Tierra del Fuego adhirió junto con otras 10 provincias. Y después, bueno, trabajar en todo lo que es capacitación, asistencia de organizaciones sociales y también de organizaciones estatales, provinciales. Trabajar en lo que es la sensibilización, Belén. Trabajar en lo que es la capacitación y el empoderamiento de las mujeres. Porque siempre pasa lo mismo en esta materia de la lucha contra la violencia de género. Vos hablás en distintos ámbitos, incluso profesionales o ámbitos de amigos, y te dicen, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Está de moda esto de la violencia de género? No, en realidad no es que esté de moda. Primero debemos pensar que es una cuestión de derechos humanos el tema de la violencia de género y la lucha contra la violencia de género. Y en segundo lugar, es un flagelo de proporciones pandémicas. Entonces, no es una cuestión de moda. Mueren 19 personas, digamos, con respecto a la estadística del año anterior, han fallecido, han sido asesinadas 19 mujeres más que el año anterior. Entonces, no es una cuestión de moda, es una pandemia, es una cuestión de derechos humanos y debemos trabajar de qué manera, Belén. El Consejo Nacional de las Mujeres te brinda capacitación, sensibilización, la organización de un registro único de casos de violencia contra las mujeres. La instalación y puesta en marcha de la línea telefónica 144, una línea que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Vos llamás de donde sea a este número y, digamos, existen operadoras profesionales capacitadas, entrenadas para poder guiar, orientar a la mujer supuesta víctima de violencia de género y se deriva a la provincia en el sector georreferencial en que se encuentra. Entonces, vemos que las funciones son amplias. Y después está otro aspecto del Consejo Nacional que es el observatorio. Antes de entrar en el observatorio, en el caso del Consejo, por ejemplo, estas reuniones como la que se desarrolló acá, este encuentro, se desarrollan políticas públicas, ¿son vinculantes? ¿El Gobierno Nacional debe implementarlas? ¿Es algo que se puede tratar en el Congreso? ¿Cómo es la relación? Bueno, a ver, en realidad el Consejo Nacional de las Mujeres es el que va a proponer, va a delinear estas políticas públicas. Son o sí obligatorias porque en realidad nosotros tenemos un plan nacional, por ejemplo, el que recientemente se lanzó el año pasado, Plan Nacional de Acción 2017-2019, las provincias han estado adhiriendo. Son políticas básicas, obligatorias porque también te obligan los tratados internacionales de derechos humanos. Y bueno, la idea es poder trabajar en conjunto, nación y jurisdicciones provinciales y locales, en lo que es fortalecimiento de equipos, fortalecimientos de las instituciones, incluso también con las ONG. Hay un Consejo Consultivo que va a comenzar a funcionar en el transcurso del mes de ahora de septiembre, reunión de distintas ONG, organizaciones sociales, por provincias, en donde se van a proponer también políticas y acciones para trabajar en la erradicación, en la asistencia, en la prevención de la violencia de género. Decías que también está el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. En este caso, ¿cuáles son los objetivos? ¿A qué apunta este observatorio? Bueno, el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres apunta más que nada a sistematizar y recolectar datos, información, estadísticas o información de tipo doctrinaria o documental con respecto a esta problemática. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que a problemáticas globales, soluciones locales, los observatorios sirven para poder brindar insumos, insumos de estudio, de trabajos, para los distintos sectores, sea del ámbito público como del ámbito privado. Un informe, por ejemplo, reciente del Observatorio del Consejo Nacional de las Mujeres es sobre la violencia mediática y la violencia simbólica. A raíz de un caso del asesinato, del femicidio de una joven de Entre Ríos, en donde se comunicó por los medios, fundamentalmente de los medios digitales, medios vía Twitter, Facebook, donde se transmitió la figura, el rostro, el cuerpo de esta joven asesinada. Bueno, es ahí donde toma la palabra el observatorio para explicar y hacer valer el valor de la dignidad, de la intimidad y que las informaciones, las notas periodísticas deben ser transmitidas teniendo en cuenta esta perspectiva de género y teniendo en cuenta el respeto por la dignidad y que la información debe ser suministrada, pero no con un toque morboso. Con este agregado de publicar una foto, en muchos casos quizás sin ropa, desnuda, víctima del femicidio. Exactamente, aparte pensando de que los medios, cuando difunden este tipo de información, esto tiene un impacto en la familia. Entonces, esto es lo que también el Consejo Nacional apunta, no solamente a proteger a la víctima directa, sino también a los familiares. El Consejo Nacional brinda asistencia a las víctimas. Se presenta también en las causas judiciales, como Amicus Curiai, a bingos del tribunal. Y bueno, trata de fortalecer y empoderar a las mujeres en lo que es la participación en distintos ámbitos también del escenario político sociocultural. Bien, Gabriela, clarísimo como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pasada la doctora Gabriela Ayuda, nos vemos al último corte y ya nos estamos despidiendo.